Lana Wachowski Lana Wachowski nació el 21 de junio de 1965 en Chicago, Illinois. Su debut como directora lo haría al lado de su hermana Lily con el film Neo Noir titulado Bound en 1996. Y tres años más tarde, Matrix, film que revolucionó a la industria del cine. Posteriormente, The Matrix Reloaded. The Matrix Revolutions La película aclamada por la crítica. B for Vendetta La serie de televisión Sense8 Y la tan esperada Matrix 4 Lana Wachowski Más que un solo punto de vista